Este encuentro, como todos los encuentros, siempre son muy productivos. Primero porque vemos todo lo que están haciendo otros docentes y otras facultades, lo cual nos hace muchísimo bien para crecer y para aprender. Y te da ideas o te contrapone, te pone en cuestión lo que vos estás haciendo o te reafirma lo que estás haciendo. Y nuestro proyecto específicamente pudo sumar la extensión a la currícula, por lo tanto nosotros sí pudimos curricularizar nuestro proyecto totalmente, dando incluso la posibilidad de que los chicos acreditaran sus conocimientos a lo largo del desarrollo de este proyecto de extensión. Lo hicimos con adultos mayores de la ciudad de Gualeguaychú y de algunas otras ciudades, porque participaron abuelos de los chicos, así que tenemos Baza Bilbaso, tenemos Concordia. Y realmente fue una experiencia muy linda. Y lo más rico es el mundo o lo que le brinda la escuela a nuestros estudiantes, porque ellos en la escuela tienen la posibilidad de interactuar con los distintos sectores didácticos productivos y de aplicar las herramientas que vienen adquiriendo la universidad, pero las pueden aplicar de una manera práctica. O sea que ha sido muy rica la experiencia y los alumnos, si bien en un primer momento lo ven como algo complicado, como que no lo van a poder desarrollar, vuelven muy contentos con la actividad. La idea es trabajar en el marco de las unidades penales de la ciudad de Paraná, la unidad 1 de varones y la unidad 6 de mujeres, teniendo como un objetivo a mediano plazo que nuestra facultad tenga una propuesta educativa para las unidades penales, es decir, una propuesta educativa en contexto de encierro, como hay en muchísimas universidades del país. La facultad tiene que tomar, digamos, en su agenda, la necesidad de trabajar con las poblaciones que están institucionalizadas en las unidades penales, que son sectores sumamente vulnerabilizados. Es un proyecto que está dirigido a prestar asesoramiento de gestión a los emprendedores que por sí mismos no podrían pagar honorarios a otros profesionales para que los asesoren sobre aspectos tan críticos como el tema comercialización, costos y administración de los recursos humanos. El trabajo que nosotros llevamos adelante es en el contexto del dictado de la materia Taller de Especialización en Gráfica, de la Licenciatura en Comunicación Social, el trabajo en la producción de materiales de información y concientización sobre la trata de personas con fines de explotación sexual. Para eso trabajamos con una organización territorial que se dedica a la lucha contra este tema, que es el Foro Santa Fe contra la Trata. Me gusta mucho el nombre en términos de que forma parte de la currícula porque me parece que es como, bueno, en este contexto darle una prioridad institucional lo cual es súper interesante porque si bien nosotros ya veníamos haciendo este tipo de experiencia, la unión de la docencia con la extensión para mí fue natural en mi formación y en lo que siempre puse en juego como docente. Sé que eso está muy bueno y me gustó mucho la modalidad de cómo está el encuentro porque, bueno, me está sirviendo para esto que estoy contando. La curricularización no puede ser optativa. Tiene que ser obligatoria porque es un hecho que trasciende las materias y es un compromiso de la facultad con el medio. Curricularizarla quiere decir incorporarla a lo que hacemos todos los días en nuestras cátedras, que es tener toda una serie de contenidos y de habilidades y de destrezas y de competencias que queremos que nuestros estudiantes alcancen cuando hayan terminado de cursar y que todos estos elementos se desarrollen mediante un proyecto de extensión. Falta mucho por pulir, debería ser mucho más acotado los objetivos para que podamos focalizarnos mejor, pero eso vendrá con el tiempo. Esto es un trabajo que se hace camino a andar y está muy bien que se haya iniciado. Yo creo que uno de los desafíos más importantes es que esto sea una nueva manera de ver la educación y que, por lo tanto, atraviese a todas las asignaturas y de esta manera los estudiantes tendrán la posibilidad de participar no solo en una asignatura sí y en otra no, sino de encontrarle un sentido a lo que es la responsabilidad social de la universidad y a insertarse en las comunidades y escuchar las demandas de las comunidades y poner todo lo que ellos van aprendiendo en juego para resolver y acompañar a la comunidad a estar mejor, que es en definitiva la función que tenemos los profesionales. ¡Gracias!